El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Jesús Ábalos Plata, desmintió la noticia que apareció en medios nacionales, en donde se menciona que se aplicará un cobro de impuestos a la prostitución. Decir puntualmente que en ningún momento dije que iba a haber un cobro de impuesto a la prostitución voluntaria. Creo que fue una falta de interpretación decirles que no está contemplado en la Ley de Ingresos 2016 ningún cobro. No me corresponde como secretario del Ayuntamiento hacer ese tipo de declaraciones en la parte de los impuestos. El funcionario señaló que la prostitución voluntaria representa una problemática social que atenderá el municipio, por las diversas quejas de la población cuando algunas de las exoservidoras se encuentran en vía pública. Hemos tenido varias quejas de varios vecinos, de establecimientos mercantiles que en varios puntos de la ciudad se encuentran con esta dificultad. Y bueno, pues puntualmente decirles que nos encontramos con un vacío legal de poder aplicar algún normamiento jurídico. Ábalos Plata recalcó que se debe poner atención en resolver el tema y exhortó a los legisladores federales y estatales a poner cartas en el asunto y llenar esos vacíos legales que existen referente a la prostitución voluntaria. Para Coasar TV, César Hernández.